Repensar toda la formación de posgrado que tanto nos gusta en las universidades convencionales. Nos parece muy interesante el PNPC y dentro del PNPC ya hay formas novedosas de aprovechar esto, pero necesitamos posgrados que vayan más allá de la investigación, que combinen la investigación, pero en una forma muy cualitativa y muy inductiva, investigación comunitaria, investigación, acción participativa, etc. O sea, siempre enfocada a la transformación a mediano plazo, a corto plazo y no tanto al próximo sexenio. Por una parte, con cuestiones de profesionalización concreta. Necesitamos en el Totonacapan abogados con enfoque intercultural y que hable Totonaco para que puedan proteger a determinadas comunidades de impactos ambientales que están ocasionando ciertas compañías, etc. Entonces, así estamos elaborando posgrados que tienen distintos niveles de ingreso, porque nuestro profesorado viene de distintos niveles formativos, pero que a la vez tenga optativas de especialización y de profesionalización en los campos en los que vemos que están impactando nuestros egresados. Y una primera maestría que hemos iniciado con este enfoque ahora se encuentra con la coincidencia de que en la primera generación están estudiando tanto nuestros docentes de la Universidad Intercultural como los propios egresados de la Universidad Intercultural, que ahora sí son licenciados en estas carreras tan raras que se llaman gestión intercultural, lengua y cultura o desarrollo sustentable, y que ahora quieren obtener un posgrado para luego, desde abajo, indigenizar, digamos, la universidad, o sea, incorporarse ellos mismos como estudiantes de la región que se han formado en este contexto. Y esto es un poco lo que quería compartirles, es solo un ejemplo de hasta qué punto la investigación educativa tiene también que descolonizar ciertos métodos, ciertas metodologías para volverse porosa ante las necesidades y las realidades tan desiguales en las que trabajamos. Si queremos impactar hacia arriba, hacia las políticas de educación, necesitamos tener esta interlocución con aquellos que realmente perciben y padecen en el día a día los problemas de calidad, de pertinencia, de jerarquización, de desigualdad que padece nuestro sistema educativo nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.